Podría contar tantas cosas del pueblo donde nací De la simpleza de mi gente, de su humildad, de su trabajo De sus ambiciones postergadas, de su silencio, de su amor Podría hablar de la inmensidad, de un amanecer De la tristeza de un tren partiendo, llevándose un amigo muy lejos ¿Quién sabe adónde? Del primer amor, una flor entre las manos esperando la salida del colegio Un banco de la plaza y el cine los domingos De todo un mundo de ilusiones que el mismo lugar transforma en realidad O en olvido Y mi gente Me dio tantas cosas como ellos nunca sabrán Aprendí tanto de mi abuelo arando su tierra, de mi padre trabajando la madera Del amor de mi madre por nuestra casa De vivir entre calles de tierra De compartir la alegría de mis hermanos De soñar en mil noches perdidas con futuros inciertos Podría hablar de tantas cosas Del potrero y mi camiseta de fútbol Del día más feliz de mi infancia Cuando los camellos se comieron todo el pasto Se tomaron toda el agua Y el negro Baltasar nos dejó un mecano Y mis pantalones largos Y los bailes de estudiantes Y la escuela secundaria Y mi primera guitarra Y Salvador Gangone tocando su violín Y mi amor eterno por la profesora de matemáticas Y yo siempre buscando el camino Siempre buscando el camino Porque soy el sueño Que una vez Soñaron los míos Alcanzar Porque soy mi pueblo Con mi pueblo volveré Yo volveré Porque soy el sueño Que una vez Soñaron los míos Alcanzar Porque soy mi pueblo Yo volveré Con mi pueblo volveré Yo volveré Yo volveré Porque soy el sueño Que una vez Soñaron los míos Alcanzar Y yo volveré Por la que soy mi pueblo Por mi pueblo volveré Yo 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 volveré